Preso en el Señor Os ruego que andéis como es digno de la vocación Con que habéis sido llamados Con toda humildad y mansedumbre Siendo pacientes Los unos con los otros en amor Solicitos en guardar la unidad del Espíritu En vínculo de paz Hay un cuerpo y un espíritu Como fuisteis también llamados A una misma esperanza Un Señor Una fe Un bautismo Un Dios y Padre de todos Quien está sobre todos Y por todos Y en todos vosotros Pero a cada uno de nosotros Dada fue la gracia Conforme a la medida del don de Cristo Por lo cual dice Subiendo a lo alto Llevó cautivos a los cautivos Y dio dones a los hombres Y eso de que subió Que es sino que también descendió primero A lo más bajo de la tierra El que descendió es el mismo Que subió por encima De todos los cielos Para llenarlo todo Y el mismo dio a unos apóstoles Y a otros profetas Y a otros evangelistas Y a otros pastores y maestros A fin de perfeccionar a los santos Para la obra del ministerio Para la edificación del cuerpo de Cristo Hasta que todos Lleguemos a la unidad de la fe Y del conocimiento del Hijo de Dios A un varón perfecto A la medida de la estatura De la plenitud de Cristo Para que ya no seamos como niños fluctuantes Que son llevados Por todas partes De todo viento de doctrina Por estratagema de hombres Que para engañar Emplean con astucia Las artimañas del error Sino que hablando la verdad En pleno amor Crezcamos en él En todas las cosas Quien es la cabeza El mismo Cristo